¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenido a la ventana de Rafael. Aquí estamos con Josefina. Josefina, mi vecina, mujer de muchos aparatos, que se comen las sardinas y le echar la culpa al gato. Sabe tan peque que te mato, punta del zapato. Venga, hoy estamos aquí porque vamos a jugar un poquito, a adivinar los pronósticos de hoy y de mañana de los partidos de la liga. ¡Muy bien! Vamos a ver, el primer partido, Sasuna, Eibar. ¿Cómo va a quedar? Yo voy a decir 3, 2, 1. ¿Tú cuánto vas a decir que va a quedar? 1, 2, 1. 2, vale. Siguiente. Real Madrid y Valladolid. Yo digo que va a quedar 5, 1. ¿Cuánto va a quedar Real Madrid? Dao 1. Siguiente o Valladolid. Yo creo que va a quedar 3, 2, 3, 5. ¿A qué le muerde a mamá en el labio? Le ha hecho daño, tío. 3, 0. Rafa no. De lo que la quiere, ella está. La quiere no, que no le pueda hacer eso. Valencia, 3, 0, le he dicho yo. ¡Mamá! ¿Y tú? ¿Tienes? Ciertamente, Valencia. Yo le he dicho... ¡Empate! ¿Pero cuánto? ¡Empatado! ¿Qué le ha dicho? ¿Adelétero? 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 Creo que va a quedar bastante... 5, 1, 2, 3. ¿Y tú? ¿Cuánto crees que va a quedar? ¿Cuánto crees que va a quedar? Uno, uno ¿Cuánto crees que va a quedar en español? Ahora bien, yo cinco, tres ¿Y te queda lo de la recarga que es con los niños? No ¿Qué? Bueno, yo lo tengo aquí, pero ya está Espérate un momento que estoy haciendo los pronósticos ¿Qué ha sido arreglada en línea? Cinco, tres Cinco, tres, diez, ¿tú? Uno, dos Muy bien ¿Maldita, díselo? Mayor que la sociedad, yo, uno, dos ¿Tú? ¿Abu? ¿Tú cuánto? Uno Igual que yo, ¿no? Rafa, te vas a portar bien con los... ¿Llegarás el eléctrico? Yo creo que... Un, tres, cuatro Dejarás bien ¿Sabes? ¿Qué con eso que tenéis? Si oyes ¿Abu? Uno, dos Uno, dos, ¿no? Yo creo que Barcelona va a ir... Por lo menos... Cuatro Tres ¿Y tú? Barcelona Dos A cero Dos a cero, ¿no? Pues ya está Hemos terminado los pronósticos Nos vemos en el próximo vídeo Que lo haré con mi madre En los pronósticos para Tercera jornada ¡Adiós! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Dale! Espera de suscribiros y darle like Para que hagamos más ¡Gracias! ¡Gracias!